Lectura. Curiosidad. Aprendifaje. Literatura. Preguntas. Escritura. Creatividad. Pensamiento crítico. ¡Somos Jotaclip! La comunidad de tutores del programa Todos a Aprender Jotaclip les da la bienvenida a este espacio de lectura. Te cuento un cuento. Para esta oportunidad, les traemos la sección Cuentos por Teléfono. ¿Aló? ¡Papá y papá! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo te llamas? ¡Dora Inés! ¡Dora Inés! ¿En qué grado estás? ¡En el corazón! Muy bien, Dora Inés. Resulta que la profe Sandra te ha seleccionado para que te hagamos una lectura de cuento. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una niña de la normal de UBAT que nos va a leer un cuento que se llama La Mariposa Paseadora. La niña que te va a leer el cuento está en grado quinto y se llama Valeria Camila Quiñones. ¿De qué se va a tratar el cuento? Una mariposa que pasea. ¡Jodando! ¿Y de dónde salen las mariposas? ¡Pero gusanito! ¡Mariposas! ¡Muy bien! Entonces vamos a empezar con la lectura del cuento. ¿Listos? ¡Muy bien! Mi nombre es Valeria Camila Quiñones Rincón del grado 502 de la Escuela Normal Superior de UBAT y hoy vengo a leerles un cuento llamado La Mariposa Paseadora. Era hace una vez una mariposa que iba por el bosque y se encontró una mariposita y la pequeña dijo, ¡Mamita! ¡Te quiero mucho! Y la mariposa se le pasó por la mente el recuerdo de una hija pequeñita, hermosa y bella como que acababa de encontrar. Ahora recuerdo todo. Mi hija, mi hijita se perdió aquí en este bosque y la mariposa le dijo, ¡Pero tú eres mi mamá! Y la mamita respondió, ¡Sí! ¡Tú eres mi hijita querida preciosa! Por fin mi sueño se cumplió. Ahora están cayendo tormentas de felicidad, de alegría, de paz y mucho amor. Mientras decía esto lloraba la mamá, pero la mariposita dijo, ¡No llores mamita! Porque estamos felices, no tristes. Entonces se fueron a encontrar con la familia. Llegaron la mamá, mariposa y su hija. Allí la conocieron sus hermanitas. La mariposita se despidió porque ya tenía que irse con sus amiguitos, pero prometió venir a visitarlos y nunca los olvidaría. Y con lo bien colorado, este cuento ha terminado. ¿Te gustó el cuento, Dora? ¡Sí, señora! Muy bien. ¿Qué le había pasado a la mariposita? ¡Te gustó el bosque! ¡Te gustó el bosque! ¡La mariposita! Muy bien. ¿Y dónde se perdió la mariposita? ¡La bosque! ¿Y por qué crees tú que se perdería? Porque no he ido con la mamá. Porque no andaba con la mamá, sí, señora. Muy bien, Dora. ¿Te gustan las mariposas? ¡Sí, señora! ¿Y qué es lo que más te gusta de las mariposas? ¡El color se aguarda! ¿Y las mariposas de qué color son? ¡De muchos colores! ¡De muchos colores pueden ser! Muy bien, Dora Inés. Como tú ya escuchaste este cuento, ahora la invitación es a que tú llames a alguien por teléfono y le hagas el regalo de un cuento también para seguir regalando sonrisas a los niños. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, Dora Inés. Muchas gracias. Gracias, Dora Inés y Valeria Camila por hacer de la lectura un espacio enriquecedor. ¡Somos Hora Inés!